3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida séptima hipótesis del mundo de hierro sulfuro hipótesis de wottershauser otra posible respuesta a este misterio de la polimerización fue propuesta por gunter wottershauser en 1980 con su teoría del hierro sulfuro en esta teoría postuló la evolución de las rutas bioquímicas como el fundamento de la evolución de la vida incluso presentó un sistema consistente para rastrear las huellas de la actual bioquímica desde las reacciones ancestrales que proporcionaban rutas alternativas para la síntesis de ladrillos orgánicos a partir de componentes gaseosos simples al contrario que los experimentos clásicos de miller que dependían de fuentes externas de energía como relámpagos simulados hoy radiación uv los sistemas de wottershauser vienen con una fuente de energía incorporada más los sulfuros de hierro y otros minerales por ejemplo la pirita la energía liberada a partir de las reacciones ridax de esos sulfuros metálicos no sólo estaba disponible para la síntesis de moléculas orgánicas sino también para la formación de oligómeros y polímeros se lanza por ello la hipótesis de que tales sistemas podrían ser capaces de evolucionar hasta formar conjuntos autos catalíticos de entidades auto replicantes que son metabólicamente activas y que serían los precursores de las actuales formas de vida glosario de términos rutas bioquímicas es la ciencia que estudia la base química de la vida es decir las moléculas que componen las células y los tejidos que catalizan las reacciones químicas del metabolismo celular como la digestión la fotosíntesis y la inmunidad entre otras muchas cosas reacciones ridax las reacciones ridax o de óxido reducción son aquellas donde hay movimiento de electrones desde una sustancia que cede electrones llamada reductor a una sustancia que capta electrones denominada oxidante la sustancia que cede electrones se oxida la sustancia que gana electrones se reduce puede sonar raro que la sustancia que se oxida pierda electrones y la sustancia que se reduce gane electrones porque una persona se puede preguntar cómo se puede reducir una sustancia que está ganando algo precisamente porque lo que está ganando son electrones que tienen carga negativa oligómeros se dice que una molécula constituye un oligómero cuando los radicales asociados son distintos entre sí la naturaleza orgánica está llena de estos casos multifuncionales en cambio un polímero es una molécula con dos o más radicales de la misma especie polímeros los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros octava hipótesis del mundo de hierro sulfuro teoría de las chimeneas negras el experimento tal y como fue llevado a cabo rindió una producción relativamente pequeña de dipéptidos de entre el 0,4 por ciento al 12,5 por ciento y una producción inferior de tripéptidos de 0,003 por ciento los autores advirtieron que bajo estas mismas condiciones los dipéptidos se hidrolizaban rápidamente otra crítica del resultado es que el experimento no incluía ninguna órgano molécula que pudiera con mayor probabilidad dar reacciones cruzadas o terminar la cadena la última modificación de la hipótesis del hierro sulfuro fue propuesta por william martín y michael rasal en el año 2002 de acuerdo con su escenario las primeras formas celulares de vida pudieron haber evolucionado dentro de las llamadas chimeneas negras ubicadas en las profundidades donde se encuentran las zonas de expansión del fondo oceánico estas estructuras consisten en cavernas a micro escala que están revestidas por delgadas paredes membranosas de sulfuros metálicos por tanto estas estructuras resolverían varios puntos críticos de los sistemas de bakter sauser puros de una sola vez las micro cavernas proporcionan medios para concentrar las moléculas recién sintetizadas por tanto aumentan la posibilidad de formar oligómeros las abruptas variaciones de temperatura que se encuentran dentro de una chimenea negra permiten establecer zonas óptimas de reacciones parciales en diferentes regiones de la misma se producen por ejemplo la síntesis de monómeros en las zonas más calientes y la oligomerización en las zonas más frías el flujo de agua hidrotermal a través de la estructura proporciona una fuente constante de ladrillos glosario de términos microcavernas una fuente hidrotermal también traducido a veces como respiradero hidrotermal o fumadera fumadero o fumarola hidrotermal es una grieta en la superficie de un planeta del cual fluye agua geotermalmente caliente las fuentes hidrotermales se encuentran comúnmente en lugares que son volcánicamente activos donde el magma está relativamente cerca de la superficie del planeta ladrillos de vida algunos investigadores creen que los primeros ladrillos de la vida vinieron del cosmos mientras que otros piensan que fueron generados por procesos geológicos en la tierra quizás en sistemas de fumarolas hidrotermales donde el agua de mar se filtrara bajo el lecho marino y recogiera calor y minerales hasta que estuviera tan caliente que fuera descargada nuevamente en el océano chimeneas negras se dice que una chimenea negra también llamada fumarola submarina se genera cuando el agua marina se filtra por grietas en el lecho marino normalmente en las proximidades de un volcán submarino donde el magma se encuentra próximo a dicho lecho estas filtraciones son facilitadas por la enorme presión del agua en el lecho marino que puede ser superior a las mil atmósferas en las fosas oceánicas el calor se transmite por la roca y el agua se calienta rápidamente ascendiendo debido a que tiene menor densidad que el agua fría queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar gracias